Bárbara Pradilla, que la estamos escuchando a organizar y de verdad a todos ustedes que van a ser los estudios aquí es un talento y un orgullo que son con nosotros y agradecemos la participación especial de María Rezón que empieza este estudiante de las señoras y de las familias Lamar pues aquí, con muchísimo orgullo Lamar pues llega a este un año más de realizar este evento cuyos fotos, como ustedes saben pero vale la pena recordarlo y destacarlo siempre todos destinados a los proyectos de educación y alimentación y en especial este año, parte de estos fotos serán destinados para apoyar a los notificados de los hijos del pasado mes de septiembre contamos con la asistencia del excelentísimo señor embajador de Israel, señora Sanpena y además de nuestra participadora vitalicia, señora Comita Cojá José Arrazo Vita que aún no tuvo posibilidad de saludarse vaya feliz bienvenida, gracias bueno, los participadores esenciales, familia, chico, pique y la humana muy bienvenida, gracias muy bienvenida, gracias vamos a invitar a la señora Dina Lavar, presidenta de la Más México a que nos dirija una salada gracias gracias muchas gracias buenos días gracias gracias hacer gracias 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 Gracias. 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 Conocer a todas mis compañeras me ha hecho darme cuenta de la cantidad de gente buena y comprometida que tenemos a nuestro alrededor. Sus caras se han convertido en corazones que laten alimentándose de compartir. Gracias a todas ustedes y mil gracias a mi querido grupo Gonzalo. Gracias. 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 porcentaje se ha destinado a ayuda de los damnificados en el ciclo de septiembre de este año, es con toda la entrega y apoyo del extraordinario diseñador mexicano Héctor Perroles. No hubiera sido posible No hubiera sido posible si mi excelente es la María Policia Trapakowski, presidenta del evento. Gracias y agradezco la invitación. Tu acuerdo ha sido invaluable, así como que está mi chiquiti, por ayudarnos con todos los detalles, por organización de la apoya de la comunidad. Y está siempre presente como la mejor monitora. Muchas gracias. A nuestra tesorera y vicepresidenta, Sarita Nantes, que en la actual es el extraordinario trabajo no solo como tesorera, sino también en la organización, apoyo y logística de este evento. Gracias infinitas. La realización de nuestra revista es una realidad, gracias el esfuerzo de la señora Nina Pucuarte, Fabi Sima, y Bonilla Rodríguez. A Ceres, su empleo y apoyo es invaluable. A Susi, quien desde la oficina colabora con nosotros. A todos nuestros patrocinadores, muchas gracias por apoyarnos para que para que juntos seamos el vínculo que ayuda para tantas personas que lo necesitan. A nuestra querida Jovita Cozá, patrocinadora de Galicia, y Mesa de la Ciclú. Así como a Clarice proteína y su patrocinio en el nombre de su mamá, la señora Lili Schindler. A su mujer, nuestro siempre patrocinador honorario. A Ana María Domelí, que como siempre, me galana este evento como una de las ceremonias de hoy. Y por último, pero no de los importantes, a mi jefina familia, mi esposo y mis hijas. Así como a mis papás, que sin su amor y amor incondicional, no estaría yo aquí. Está comprobado que hay más dicho y más que recibir y que más que dejes el alma. Buscando el bien de nuestros semejantes, encontraremos el roto. Muchas gracias y pasemos una tarde inolvidable. Bienvenidos. Muchas gracias, Lila y Lili. Gracias, Lila y felicidades por la gran labor. Mujeres incansables son las que siempre nos encontramos en Namaste. Y ahora me da muchísimo gusto pedirle a Héctor Terrores, nuestro protagonista, una de las ofreñas de esta noche, el festejado, que nos dirija por unas palabras. Como ustedes que tuvieron más suelta, están si ojos desde ayer. Felicidades, que vieron. No, 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 no. Te mereces, te doy más. Te mereces, nada más que lo vamos a agradecer. Gracias. A mí nada más me corresponde dar las gracias a la Fundación que le da la presidida de Salazar en los seres y por qué no tener el texto de tres meses cumplados 30 años de estar trabajando. Ese soy alumno de Ñarente que nos está engañando y patrocinando las cosas. Gracias. 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 Para todos ustedes, una canción que se llama Tusei, muy bien. Tusei, muy bien. Gracias. 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 Esta finita canción es muy especial. Para mí...